El Ayuntamiento de Ciudad Real va a iniciar una campaña de concienciación para que los dueños de los perros recojan los excrementos que dejan sus animales de compañía en la vía pública. Así lo ha anunciado la alcaldesa Rosa Romero minutos antes de participar en la Eucaristía que se ha celebrado en la Iglesia del Monasterio de las Madres Dominicas de la capital con motivo de la festividad de San Martín de Porres, patrón de los servicios de limpieza. Romero ha dicho que son muchos los ciudadanos que elevan sus quejas al consistorio por este motivo y por eso pide la colaboración social para que este problema se solucione con la voluntad de todos. Trasladando el mensaje a todos los ciudadanos que hay que cuidar, que hay que respetar y que hay que colaborar con la limpieza de nuestra ciudad, que eso va en beneficio de todos los ciudadanos y de toda la ciudad y que para ello es esencial ese compromiso especialmente de aquellos que poseen animales de compañía. Y es que el Ayuntamiento de Ciudad Real invierte anualmente en limpieza 3,2 millones de euros. Rosa Romero asegura que no se van a hacer recortes en este servicio porque una ciudad limpia, afirma, es una ciudad atractiva para los propios ciudadraleños y para los que nos visitan. Que hay una gran mayoría de ciudadanos que tienen animales de compañía, que tienen perros, que los pasean por las calles y van con sus bolsas, pero hay otros que no llevan las bolsas y eso lógicamente afecta a la limpieza de nuestra ciudad y como decía, el mayor número de quejas que tenemos en tema de limpieza es esos excrementos que todos nos encontramos muchos días por la calle. La campaña de retirada de excrementos de animales de compañía aparecerá en MUPIS y en los paneles informativos de la ciudad.